Soy Masaya, soy Monimbo, soy de Sustiaba, soy de León. Tengo el coraje aguerrido del indio, llevo en mis penas tu sangre bendita. Qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una Hora con Álvaro Somoza Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. ¡Suscríbete! Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les doy las gracias por dejarnos entrar en sus hogares para compartir con ustedes relatos de importancia, entrevistas, análisis, comentarios y aclaraciones de nuestra historia que es tan necesario con la tergiversión que le ha dado el sandinismo. Es importante decirle a la juventud la verdadera historia. Como siempre, ustedes saben que este programa se basa en una ley y eso es decirle siempre la verdad. Duela a quien le duela. Recuerden, la verdad es siempre la verdad, no es lo que uno quiere que sea. Y uno tiene que aceptarla como tal para poder tomar decisiones correctas en el futuro. Si uno se acopla a la mentira, viviríamos en un mundo falso. Recordemos que una mentira es siempre una mentira, aunque todo el mundo la quiera creer. Esa es la base de este programa, por lo cual les doy las gracias. Estamos a seis años desde que la dictadura Ortega Murillo sacó las uñas nuevamente en nuestra historia y demostró sus verdaderos valores una vez más. Para ellos la vida es muy barata y sus prioridades descansan en sus bolsillos, siempre olvidándose del hombre de a pie, del pueblo humilde y de la gente que verdaderamente necesita ayuda. No nos olvidemos que nadie más que el sandinismo empobreció a Nicaragua y a los nicaragüenses. No nos olvidemos que Nicaragua era uno de los países más prósperos per cápita por persona en América Latina y los sandinistas nos convirtieron en el segundo país más pobre en América Latina únicamente después de Haití. Hoy en día estamos peor que en las condiciones de 79 y 80. ¿Y por qué? Bueno, porque hoy en día la crueldad de esta pareja diabólica es impresionante. Rebasó todos los niveles posibles que hemos tenido crueldad en nuestra historia. Esto es impresionante. Yo siempre menciono el Día de las Madres donde mandaron a asesinar a gente inocente, desarmada, marchando por el Día de las Madres. Dieciocho seres humanos. Hoy en día hay nicaragüenses dentro de nuestro país que solo pueden comer un tiempo al día. No hay fuente de trabajo porque no hay inversión. Decenas de pequeños comerciantes en los mercados nacionales están perdiendo sus escaños, sus negocios a organizaciones de chinos aliados a los Ortega Murillo. Y cuidado que son testaferros de ellos. El costo de vida está entre los más caros de la región centroamericana, mientras que los ingresos del nicaragüense per cápita por cada nicaragüense están dentro de los más bajos en América Latina. Pero, pregunto yo, ¿ustedes creen que los Ortega Murillo están sufriendo? Por supuesto que no. Quiero que sepan que son uno de los capitales más fuertes en Nicaragua. Todo ilícitamente hecho a base del chantaje, del robo, del asalto a los nicaragüenses. Pero, como todo en sus vidas ha sido mentiras, traiciones y engaños, toda esa riqueza la tienen muy bien escondida en manos de testaferros. Quiero que se acuerden de eso porque el día que estos señores caigan, se tiene que hacer justicia. Y si fuera mi responsabilidad, todo centavo que se recupere de esa gente va al Seguro Social del Pueblo, a una cuenta especial para ayudarle a nicaragüenses que han sufrido tanto. Desde 2018, decenas de organizaciones de la sociedad civil hemos querido unir a los nicaragüenses. Me incluyo yo con la Alianza por la Libertad de Nicaragua porque también nosotros hemos hecho ese esfuerzo. Es más, yo uní a la Alianza por la Libertad de Nicaragua con la vocería en unidad de oposición porque me encontré ahí a seis organizaciones enteramente dirigidas por liberales, liberales de cepa. Y ahí es donde yo quiero estar. Y me he hecho muy, muy amigo de todos esos seis líderes. Los quiero mucho, los respeto y hemos solidificado a la vocería. Por eso es que estamos trabajando también. En realidad, y sin ninguna planificación, cada grupo lo está tratando de hacer a su manera. Todas las organizaciones, son más de 60 organizaciones. Sin embargo, tristemente en algunos casos lo están haciendo de una forma deshonesta y egoísta porque andan buscando solo el bienestar de ellos. Todas las organizaciones carecemos de fondos adecuados, unas más que otras. Todas carecemos de un sólido apoyo de un gobierno que nos mete el hombro a como Ronald Reagan lo hizo con la contra en los años 80. Sin embargo, creo que donde las siete organizaciones que conformamos la vocería en unidad de oposición se distinguen del resto del campo de opositores es que la vocería es de una sola línea. Todo el liderazgo de la vocería es liberal. Respetamos el hecho de que cada individuo es libre ante la república. Nuestra organización, una vez más, democráticamente hubo una rotación de coordinador. Anoche fue electo, unánimemente, don Elí Cabeza, a quien yo en lo personal quiero muchísimo. Lo aprecio, lo admiro y lo respeto. Un hombre humilde, de masaya, de pura cepa liberal. Él es el coordinador de la vocería por los próximos 90 días. Esa es la belleza de esta organización. Aquí, como dicen los yanques, hablamos lo que se dice y caminamos lo que dijimos. Aquí vamos por lo que es correcto. Nuestra organización tiene un verdadero plan de trabajo. Tiene un sólido liderazgo. Estamos trabajando en el proyecto del empadronamiento de la diáspora. Estamos abordando a la Unión Europea. Más adelante les voy a leer la carta que le hemos enviado para deslegitimar al régimen sandinista. Y ya se formó la estructura del Partido Liberal Nicaragüense. Ninguna organización opositora le llega alto vío a la claridad y distinción de la vocería en unidad. O sea, ni siquiera se pueden comparar. Al fin del día, verdaderamente, todas las otras organizaciones andan en busca de otras cosas. Quieren lograr posicionarse para ser ellos los ungidos para negociar con la dictadura en su momento. Y así ellos salir premiados. Ya conocemos esas mesas de negociaciones. Así se han cocinado los pactos. Verdaderamente ninguna de esas organizaciones tiene un plan de trabajo. Ninguna tiene en sus filas uno o dos legítimos líderes con la experiencia y el genuino conocimiento histórico para poder asumir la tarea de liderar la batalla que se nos viene encima. Y eso es claro. Nada se mantiene igual. Todo cambia en la vida. El pueblo lo sabe. El pueblo sabe que hay diferencias entre todas esas organizaciones y ellos no se sienten cómodas con ninguna. Pues yo estoy aquí para decirle a ese pueblo que en la vocería de unidad, en unidad de oposición, la vocería es la única, la única organización que yo le recomendaría a un miembro de mi familia afiliarse porque sé que aquí vamos a la segura. El pueblo no se engaña. El pueblo sabe. Y por eso es que no existe una unidad hoy en día. Ya escuchamos a Monteverde declarar que hicieron mal las cosas. Lo escuchamos a uno de sus directores decir eso. También dijeron que solos no pueden. Y ya vimos cómo siguen queriendo engañar al pueblo volviendo a tratar de hacer otra organización Mickey Mouse como la tal mesa de concertación que al igual que Monteverde su liderazgo está plagado de sandinistas MRS. Por eso es que el pueblo no lo sigue. Creo que es hora de verdaderamente buscar el mejor grupo de opositores para crear la base de una verdadera unidad de oposición. La oposición liderada por Monteverde está segregada en varios grupos. En lo que prevalece la presencia de sandinistas no arrepentidos y otros que los representan ya que en este momento los tiranos que tuvieron el mando en los 80 ya no están al frente por el inmenso rechazo que generaron. El sandinismo supuestamente renovado ha llegado al colmo de intentar de equiparar imagínense que insulto a Eddie Montes con el asesino de Hugo Torres. Así como quisieron en su inmensa ignorancia los MRS montaron una campaña hace tiempo donde comparaban al general Somoza con el asaltabanco violador de Ortega. Qué enorme ignorancia y por supuesto no les resultó porque de vuelta el pueblo no se engaña. muchos medios también se han vendido por cuatro centavos que los MRS les dan en consecuencia de los apoyos económicos que han venido recibiendo de Soros del IRI y del NDI por virtud de izquierdosos en esas instituciones y que ahora tienen de sobra con lo que Soros les volvió a entregar. Pero aún con toda esa capacidad económica todavía dicen no podemos solos quedando en evidencia que no pueden comprar la dignidad de un pueblo que está totalmente convencido de la destrucción que causaron en los ochenta la gente no se olvida de las barbarias que hicieron tal vez no vivimos hablando de ellos pero ahí está en el corazón de la gente herido hoy en día el pueblo no se va a dejar engañar una vez más sobre todo que estamos nosotros los que conocemos la historia todos los días recordándole al pueblo no sean tontos no caigan en esa trampa otra vez primero que se limpien la cara los criminales pidiendo perdón siempre lo he dicho yo el mea culpa no lo han hecho es necesario como seres humanos y como gente que hizo tanto daño deberían de pedirle perdón al pueblo esa supuesta marea socialista que predominaba en América Latina ha sufrido sus reveses tal como en Uruguay Argentina Ecuador Colombia donde Petro perdió todas las cabeceras en las recientes elecciones lo que constituye una muerte anunciada para las próximas elecciones Chile donde Boric está más en el centro que a la izquierda debido a los fracasos en tratar de modificar la constitución y El Salvador donde el FMLN ha sido eliminado al no haber logrado ni siquiera un diputado al respecto hacemos mención a declaraciones de Castillo para que se den cuenta que no se han arrepentido quejándose del triunfo de mi ley y tildando de dictador a Bukele lo cual claro que le duele porque les han tumbado a sus líderes en conclusión a estos de Monteverde secuestrados por la gente con un ADN sandinista les urge un arreglo para ser reconocidos con los opositores de una sola línea como la vocería en unidad solo liberales nosotros aceptamos a gente de otras corrientes conservadores social cristianos liberales lo que quieran liberales independientes pero en la directiva de la vocería aquí solo hay un color es rojo trapo rojo puro rojo liberal y es porque no es pensando en el pasado olvídense del pasado es estudiando la filosofía liberal realmente es la filosofía que le da más amplitud al ser humano en desarrollarse porque la base del liberalismo es la libertad del individuo eso es lo que nosotros queremos al igual que el resto de los nicaragüenses repudiamos a lo todo lo que no es liberal no obstante no se trata de tratar de excluirlos de que participen ya que consideramos que es su obligación es un deber que tienen como seres humanos de participar además que por haber sido parte de la destrucción en los ochentas como de la creación de este monstruo que actualmente usurpa el poder ellos lo crearon y viola todos los derechos de los nicaragüenses en la especial el de los opositores eso es lo más triste que yo le hago una pregunta a la pareja diabólica hombre yo no veo que Milley o Bukele o el mismo Petro ninguno de esos señores está prohibiéndole a compatriotas de ellos a entrar o salir del país a quitarle o darle pasaporte por razones políticas nadie que anda con la bandera de Colombia pegada en su coche o afuera de su casa cae preso solo en Nicaragua eso es lo que estamos tratando de deshacer esa injusticia esa barbaridad política también tenemos que tomar en cuenta las responsabilidades del empresariado miren yo soy un empresario yo estudié administración de empresa he practicado el empresariado toda mi vida yo no creo en hacer otra cosa más que crear empresas ser un emprendedor he creado y el día que yo me muera me voy con la satisfacción de que yo por mis pistolas por mis esfuerzos por mi educación por mi educación he creado empleos como muy poca gente en la vida he montado negocios y he hecho miles de personas que se ganen el sueldo eso es lo que hace un emprendedor la última vez que yo averigüe había como 120 millonarios nicaragüenses dentro de los cuales hay por lo menos dos o tres docenas que son multimillonarios que tienen 20 30 10 40 millones de dólares al menos yo diría que hay dos o tres billonarios en Nicaragua hoy yo les quiero hacer unas cuantas preguntas a toda esa gente ¿en qué país nacieron todos ustedes? ¿de qué país son ciudadanos? ¿cuántas generaciones antes que ustedes iniciaron la creación de vuestro patrimonio en Nicaragua? ¿son ciudadanos nicaragüenses ustedes? si bien sus capitales hoy en día son multinacionales la semilla original de vuestro capital fue generada por sus abuelos sus padres y hasta ustedes mismos ¿en qué país donde residen sus principales bienes? estamos claro que más del 80% de la riqueza del capital nicaragüense está afuera de Nicaragua eso en sí es grotesco que hayan ordeñado la vaca y le vayan a dar de comer a otro ganado en otro corral Nicaragua necesita de ustedes ustedes tienen muy poco en Nicaragua sabiendo que la respuesta de todas estas preguntas es Nicaragua ¿por qué no ayudan a unir la oposición? ¿por qué? ¿por qué no ayudan? no me vengan con cuentos si estamos ayudando mentira se esconden les voy a decir una cosa a la audiencia muchos de estos supuestos amigos míos no me ven porque tienen miedo no quieren que los llame por teléfono yo comprendo tener miedo yo viví en Nicaragua bajo el régimen sandinista yo sé lo que es tener miedo pero hay que ser valiente el miedo no te puede ¿de qué estamos hablando? hay que ponerse los pantalones no ayudarle a la oposición sobre todo a la oposición que ustedes detestan en el fondo de su corazón detestan al sandinismo no me vengan con cuentos que son sandinistas porque no lo son por conveniencia conviven con el sandinismo la respuesta que no nos han dado ya la conocemos pero es una respuesta que es bien conocida y es que el régimen dictatorial se puede enterar y por ende confiscarlo o hasta encarcelarlo bienvenido a mi vida señores yo estoy despatriado confiscado y exilado y yo soy igual que ustedes un emprendedor que mi capital está en Nicaragua y quiero que quiero que sepan algo ese capital ayudé yo a hacerlo porque mi padre en el año 67 cuando falleció nos dejó buenos activos pero no producían porque él era político habían supernumerarios en sus empresas que no tienen ni la menor idea de ustedes 100 200 personas por cada negocio que no necesitaban estar ahí don Luis los ponía a trabajar ese era el corazón de un hombre sano hay varios millones de nicaragüenses muchísimo más pobres que ustedes sin la capacidad logística que ustedes tienen de protegerse que están de rodillas ante esta cobarde dictadura peleando de alguna manera sobreviviendo 800 mil se han ido de nicaragua desde el 2018 800 mil ustedes no se han ido sus negocios siguen en nicaragua con honor y valentía decenas de miles estuvieron dando la lucha en las calles y en las carreteras con mucho más riesgos de lo que ustedes podrían estar por ayudarle a la democracia esos nicaragüenses finalmente se exilaron porque de lo contrario la dictadura los alcanzaría para o matarlos o encarcelarlos la falta de capital la falta de liderazgo de la clase empresarial deja mucho que desear conozco quien es quien en la gran mayoría del capital nicaragüense yo los respeto como empresarios se los aseguro pero no los respeto como seres humanos perdónenme pero no es así que se hace una nación se toman riesgos como los que se tomaron invirtiendo en los negocios ustedes saben que la base de todo negocio es el riesgo yo sé que hay muchas formas de otorgarle ayuda económica a las organizaciones serias es más ustedes pueden escoger hablen a través de terceras personas si tienen miedo sin que el régimen se dé cuenta ustedes saben que lo pueden hacer este la próxima semana yo voy a salir del país no voy a decir a dónde voy pero yo me puedo ver con cualquiera de ustedes en un país sin cuenta ustedes se ponen en un hotel yo me pongo en el mismo hotel y un cuarto con una puerta y ya estamos hablando cara a cara y nadie se da cuenta no 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 me traten de convencer a mí que no hay forma de dejarle dos mil diez mil quince mil cincuenta mil dólares en efectivo o de alguna manera transferida a una cuenta secreta que ustedes saben que la podemos hacer yo no quiero tocar muchos de estos tópicos porque son delicados pero a mí no me traten de decir que no se puede ayudar no lo están haciendo porque son egoístas o cobarde y yo sé que muchos de ustedes no son ni egoístas ni cobardes dejen de practicarlo acuérdense de los miles que estuvieron dispuestos de pelear por ustedes porque ustedes estaban en su oficina mientras que la gente estaba en los tranques acuérdense yo yo tuve que llevar a mi suegra al hospital en un en 2018 y estábamos en el hospital en la emergencia cuando venían sin parar heridos de los tranques yo sé lo que pasó yo estaba ahí recuerden entre bomberos no nos podemos pisar las mangueras sabemos quién es quién y cómo se hacen las cosas de lo contrario no serían los empresarios que son yo sé perfectamente la forma con absoluta discreción que se puede ayudar lo he hecho toda mi vida tampoco estamos hablando de millones ni de muchas organizaciones estamos hablando de dos o tres y deja de contar porque el resto son de papel pero organizaciones como la vocería en unidad está haciendo cosas buenas estamos enfocados en nuestro trabajo y necesita ayuda la meta es unánime unir la mayor parte de los nicaragüenses en una masa tan fuerte para lograr persuadir a otras naciones de la necesidad nacional y regional de sacar a los Ortega Murillo no nos olvidemos al menos con varios de los políticos actuales yo he conversado con ellos aquí en los Estados Unidos saben lo que dicen de los nicaragüenses que somos unos divisionistas se los estoy se los estoy diciendo de corazón porque digo yo bueno porque vos venías aquí a mi oficina y estás hablando y contándome y explicándome te vas y a los dos días recibo otro grupo de nicaragüenses y ellos saben que vos veniste aquí y lo primero que hacen es comenzar a hablar mal de vos ese es el nicaragüense y eso lo tenemos que parar uniéndonos en un solo paraguas porque le escuchan a los MRS porque como son una cúpula de 15 ellos se mantienen así unidos como chicle pero nosotros que somos decenas de miles tenemos la desafortunada costumbre de hablar mal del prójimo por eso es que le escuchan a los MRS no es que son izquierdosos como ellos es que no no ven que nosotros estamos en serio ahora toda centroamérica sabe perfectamente yo he hablado con líderes expresidentes de Costa Rica de Guatemala de Honduras ministros magistrados en mis últimos 20 años en Nicaragua y no hay uno que no crea que el sandinismo es un ancla en el fondo del mar que este barco llamado centroamérica viene arrastrando desde hace 43 años nos ha atrasado el desarrollo no solo económico humano cristiano en todo sentido si logramos salir del sandinismo para siempre no al estilo de Toño Lacayo que se hizo socio de ellos ni Arnoldo Alemán sino que una verdadera erradicación de la podredumbre del sandinismo se acabó el ejército sandinista se acabó la policía sandinista tenemos que comenzar de cero y eso no quiere decir que los mismos soldados o los mismos policías no pueden participar es arriba donde está la corrupción porque el policía que está en la calle asoleado ese no recibe ni un peso de arriba ese lo único que recibe son órdenes y va para la calle igual el soldado la corrupción está arriba es ahí donde tenemos que salir de ello no se trata de hacer una guerra como el pasado sino de tomar acciones para golpear y desestabilizar al régimen en todas las fases del gobierno aunque pareciera que es tan fuerte la dictadura para que lo sepan está muy débil y ellos lo saben como lo saben como sé yo de eso bueno de lo contrario porque han subido la parada de su criminalidad a niveles nunca vistos en la historia de Nicaragua porque están horrorizados no vieron el programa del nuevo Mercedes Ben blindado de Ortega que miedo que cobardía 248 mil dólares para que dos degenerados anden protegidos de una bala o de un RPG con muy poca ayuda de algunos empresarios la presión económica logística militar y social inevitablemente va a causar que los dictadores lleguen a la mesa si es que no los causamos que se vayan antes no nos olvidemos señores no nos olvidemos todos aquí somos empresarios el nicaragüense es huehuense y aunque hoy parezcan estar tranquilísimo si no les ayudamos ahora en algún momento en el futuro nos van a pasar la cuenta uno de los bandos de hecho ya lo están haciendo que están esperando no se están poniendo más jóvenes ustedes vamos empresarios tengan conciencia del futuro que van a hacer van a esperar 10 años más cuando cuando van a usar sus dineros sus patrias sus playas cuando no sean cobardes no sean bueno sean nicaragüenses y ayuden leí no no fue lectura fue un programa vi al doctor Humberto Belli creo que fue el lunes recién pasado hacer unas declaraciones en un programa de opinión referente al gobierno de la uno que encabezó doña Violeta pero que de facto administró su yerno Toño Lacayo como ministro de la presidencia concuerdo concuerdo parcialmente con el doctor Belli que dada la circunstancia en ese momento y yo estuve ahí no yo no estoy acordando con el doctor Belli porque me lo contaron yo estaba en 90 en Nicaragua yo fui el primer Somoza en volver hablando de miedo señores empresarios muy a fines de julio llegué a Nicaragua sin armas sin plata sin poder político sin custodia nada solo yo y me quedé ahí hasta el 3 o 4 de diciembre seis meses viví en el hotel intercontinental hoy el Crown Plaza hice mi reclamo ante la Procuraduría General de la República tengo el número de expediente yo sé lo que está hablando el doctor Belli concuerdo con él que dada la circunstancia en ese momento lo que se logró a pesar de las constantes interrupciones de los turberos andinistas del gobierno etc la uno hizo una labor extraordinaria considerando esa circunstancia habiendo dicho eso tengo tengo mis observaciones que decirle al doctor Belli por ejemplo Humberto que me decir de los desquites de don Toñito Lacayo la enfermiza venganza conservadora liberal eso existió Humberto porque yo la viví todos los conservadores recuperaron sus cosas es más ilegalmente les puedo enseñar documentos documentos firmados donde gente recibió bienes increíblemente ilegal pero don Toño Lacayo se los dio no le ayudó a los liberales por lo menos algunos liberales a la contra la desbarató la la gente más humilde de Nicaragua más valiente que llegó llevó la elección a la puerta de los nicaragüenses fue la contra Toño Lacayo los abandonó los desarmó y los dejó al garete a liberales a guardias nacionales a exomocistas escuchenme una cosa y y es que creían ustedes que el triunfo de Doña Violeta era un triunfo conservador por favor quedemos claros de un hecho un hecho histórico el campesinado liberal nicaragüense en 1990 fue la razón que ganó la 1 fue el bloque más grande de votantes en 1990 las injusticias de Don Toño el despido de nuestro líder liberal Don Virgilio Godoy que ni oficina le dieron ese es el inicio del deterioro de la mar que se había hecho en la 1 entre los liberales y el gobierno y se comienza a a a dar una serie de eventos donde el sandinismo comenzó a creer que Don Toño era un aliado de ellos que dicho se de paso eventualmente se incorporó a la convergencia sandinista ya que no se les olvide en 1990 en Managua a mi Don Toño Lacayo me dijo en mi cara que por ser Somoza íbamos a pagar justos por pecadores a este señor se le olvidó que yo como todos los nicaragüenses que sufrimos en esa época pasamos 11 años exilados sin tener el beneficio de nuestros bienes alguien más los tuvo y no fue el pueblo los bienes de los Somoza los gozaron los ladrones los mañosos los sandinistas el pueblo no se benefició de eso las cúpulas sandinistas se le olvidó a Don Toño la confiscación de bienes sin jamás haber violado ninguna ley o ser acusado de nada simplemente por llevar un apellido mi pecado para Toño Lacayo fue llevar el nombre Somoza y quiero decirle aunque esté donde esté con mucho orgullo lo llevo y lo llevarán mis hijos y mis nietos porque en la historia de Nicaragua lo que hicieron los Somoza no lo han hecho ni lo van a hacer por muchas generaciones nunca mi padre Luis Somoza de baile fue el gran impulsor del liberalismo y del puente entre el gobierno de su padre y la democracia incipiente desde 1950 que se metió a la política hasta 1967 que murió sin embargo Don Toño Lacayo dijo justo por pecador no se le hace justicia y no solo Don Toño Don Arnoldo y Don Enrique igualito ahora que yo salí adelante salí adelante por mis pistolas por mi valentía por mi familia por mi madre por mis hermanos a como todos salimos adelante pero nuestros bienes están en manos de ladrones en Nicaragua y que lo recupero lo recupero no me muero antes de recuperarla esas injusticias iniciaron a polarizar la democracia es precisamente lo que no podemos hacer en el futuro por eso les digo la única fuerza que hay que desaparecer de Nicaragua es el sandinismo porque sin el sandinismo todo el mundo es libre si quieres hacer un partido conservador social cristiano liberal esa es cosa de ustedes pero el sandinismo no permite eso ustedes lo saben eventualmente con la ayuda de la corrupción de Arnoldo la democracia se dividió completamente y ahí vino la pérdida del liderazgo en las elecciones de 2006 y la toma de posesión del dictador en 2007 me pregunto yo estarán los nicaragüenses claro que sin la unidad de los nicaragüenses nunca vamos a vencer al sandinismo porque yo veo que hay 60 70 organizaciones y que todos quieren mandar pero que ofrecen cuando quisimos deslegitimar en la vocería al gobierno uno a través de la OEA antes que se saliera de la OEA los grupos de Monteverde y sus asociados no nos respaldaron por eso les digo de todos esos 60 70 grupos para mí hay uno o dos y dejen de contar la vocería en unidad es uno de ellos que lleva siete organizaciones serias liberales con líderes liberales quiero decirles una cosa he recibido toda clase de mensajes con relación al partido liberal que hemos creado y mucha gente me dice pero para qué si estamos en el exilio bueno porque tal vez el señor nos da un alivio y se lleva a la pareja a otro mundo hay que prepararse el que madruga come pechuga el rescate de la democracia en Nicaragua inicia por el rechazo completo de todo lo que fue y todo lo que hoy es sandinismo orteguismo y MRS rechazo completo de todo aquel que tiene sandinismo en su ADN como los piñateros que al día de hoy no le han pagado a los dueños originales de esos bienes los bienes que le robaron en la piñata recuerden una cosa para los jóvenes que no se acuerdan o que no saben cuando la 1 gana las elecciones el sandinismo entró en pánico porque de repente se dieron cuenta que solo tenían dos meses para prepararse entonces hicieron la piñata en vez de darle al pueblo todos los bienes que habían confiscado se los adjudicaron ellos la cúpula el pueblo mándenlo a la porra esa es la filosofía sandinista rechazo completo de todo aquel que cree y actúa en términos de la globalización la cual es un vehículo de los socialistas en concentrar enormes riquezas en pequeños grupos económicos o sociales pero al fin del día es una riqueza en muy pocas manos por supuesto olvidándose del hombre humilde del hombre de a pie el sandinismo nunca tuvo ninguna intención o intención alguna de ayudarle al hombre de a pie para nada entonces estamos en un momento donde podemos organizar un partido muy muy eficiente aquí en el exilio registrar a gente con nombre y apellido para que el día que volvamos a nicaragua que existan las condiciones nosotros vamos un paso adelante el sandinismo y el orteguismo se ha caracterizado en engañar al pueblo humilde con mentiras diseñadas para erradicar a la oposición la santa iglesia católica hoy en día es perseguida por ser enemiga del estado fíjense ustedes que absurdo los nicaragüenses que demuestran ser opositores del régimen dictatorial Ortega Murillo son perseguidos en algunos casos juzgados y la mayoría encarcelados o exilados como golpistas o terroristas o sea el sandinismo cambia tergiversa la realidad histórica y engaña a la gente sobre todo a la juventud que no vivió es muy difícil engañarme a mí pero un muchacho de 18 años fácilmente lo hacen son expertos en la mentira hace poco leí un artículo que escribió este señor Fabián Medina en magazine tengo una queja a don Fabián porque en ese artículo se refiere a las cárceles de Somoza perdóneme don Fabián el centro penitenciario conocido como la modelo no era de Somoza era del estado de Nicaragua y ahí es donde estaban encarcelados los siete sandinistas que encabezados por Hugo Torres sacaron cuando la toma del palacio no era las cárceles de Somoza señor Medina hable bien porque yo sé que usted es MRS pero sea justo con los nicaragüenses no lo siga engañando diga la verdad indiscutiblemente en ese artículo muy buen trabajo hizo el señor Medina en expresar que el peor defecto de Daniel Ortega es traicionar a los más allegados aliados de él y por eso sacó a flotar Hugo Torres quien arriesgó su vida para sacarlo de la cárcel eso es precisamente eso es precisamente lo que no nos podemos olvidar jamás en la historia de Nicaragua ni cuando los timbucos o los calandracas ni cuando los conservadores o los liberales se le ha hecho tanto daño a la nación o a la gente más humilde de Nicaragua como le han hecho los sandinistas y como le han hecho a Nicaragua es indispensable que llegando la democracia al poder que se elimine y se proscriba el sandinismo porque las cosas que han hecho son tan voraces que se consideran de lesa humanidad hay que proscribir al sandinismo como tal el actual partido liberal nicaragüense es una organización inscrita en la Florida que actúa desde afuera para organizarnos por ahora vamos a organizar la diáspora cuando existan las condiciones legales y civilizadas y garantizadas en Nicaragua que mucha gente pesimista lo duda bueno yo no yo soy un optimista yo creo que eventualmente vamos a sacar a este sátrapa cuando existan esas condiciones para hacer una elección nacional registraremos este partido en Nicaragua ahora hay una nueva clase de supuestos liberales hay veo grupos que se llaman liberales aquí liberales allá que quieren agarrar algo ya que habiendo sido colaboracionistas del sandinismo y se hacen llamar disidentes nadie los quiere a nivel de la gente de a pie o sea el pueblo porque la gente ya no está para engañarse ya vivieron el engaño quedemos claro que en el 82% de la población donde al menos un 60% eran liberales se habían abstenido de votar por no creer ni en el PLC porque saben lo que le pasó al PLC por el nombre alemán una perfecta organización la destruyó alemán con su corrupción y sus pactos con los Ortega ni en sus representantes que se siguen prestando al juego de Arnoldo ni en ningún otro partido fantasma liberal todos esos partidos están controlados por sandinistas que Ortega les da reales para que digan o hagan lo que el quiera pero usando el nombre o las siglas liberal por lo tanto a esa base de verdaderos disidentes que no apoyaron al partido mismo y en el futuro tampoco lo harán por haber sido colaboracionistas esa base liberal que nunca fue colaboracionista serán los que van a participar en este partido una vez registrado en Nicaragua como candidatos para conformar las juntas directivas del nuevo partido liberal en Nicaragua tanto en el exterior como a lo interno del país cuando se pueda y tendrán todo el derecho para postular candidatos que serán electos vía primaria totalmente democrática el único requerimiento para ser parte del liderazgo de la directiva del nuevo partido liberal es ser anti-sandinista anti-orteguista y anti-MRS así como de sus distintas mutaciones todos estos nombres unamos y que se yo todo eso tiene que desaparecer y no pertenecer a ninguna estructura organizativa donde cohabiten con elementos que sean parte de terceras estructuras que incluyen a sandinistas arrepentidos como es el caso Monteverde líderes de los 80 MRS unamos señores el nuevo partido liberal vive y vencerá en la próxima semana les voy a dar en la próxima semana voy a hacer una entrevista con un muchacho liberal pero les voy a dar el número cel de el partido para que que va a tener un whatsapp para que ahí puedan registrarse como miembros del partido así como lo han hecho en la alianza yo tengo más de 5 mil afiliados en la alianza pues necesitamos formar eso en el partido liberal solo tienen que mandarnos una foto una identificación y yo los registro de inmediato en el partido no tenemos que ir nos tenemos que ir organizando de antemano para que no nos sorprenda la mano de Dios cuando nos haga el favor de llevarse a la pareja diabólica a otro mundo a ver este ya al final del programa pero les quiero leer algo muy importante esta es la solicitud de aplicación al régimen de Nicaragua de la cláusula democrática de la unión europea excelentísima señora presidente los nicaragüenses estamos conscientes que la importante institución que usted dirige son de la firme posición que los problemas de los países deben solucionarse por la vía democrática no obstante en nuestro caso y por todas las evidencias de las cuales ustedes son conocedores el régimen de Nicaragua sigue transitando en el camino de la ilegalidad la crueldad y la violencia en todos los asuntos 24 de febrero de 2024 recuerdo recuerda que de conformidad con el acuerdo de asociación entre la unión europea y centro américa Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del estado de derecho la democracia y los derechos humanos reitera su petición de que a luz de las circunstancias actuales se active la cláusula democrática del acuerdo de asociación reitera su petición de que a la luz de las circunstancias actuales solicitud de la aplicación al régimen de Nicaragua de la cláusula democrática de la unión europea los derechos humanos civiles y políticos de los nicaragüenses y en especial de aquellos que con justa razón son parte de las organizaciones de oposición de la sociedad civil haciendo constar que es más que improbable que mientras que el régimen continúe en su línea de crueldad de confort pueda tener la intención de cambiar o modificar el rumbo de su criminal comportamiento como erróneo transitar para lograr avanzar es imperante activar elementos que puedan realmente incidir en el poder económico sin omitir que parte de esa capacidad económica son los beneficios que obtiene para el privilegio de ser parte de ADA y que en la presente emisiva les solicitamos que todo respeto procedan a interrumpirlo hasta que no se haya logrado las condiciones habilitantes y garantizadas para tener un ejercicio electoral necesaria para la realización de unas elecciones justas libres y transparentes las organizaciones firmantes que pertenecen a la vocería en unidad de la oposición son la siguiente unidad NICA Unión de Exilados Nicaragüenses WEN Internacional USA El Congreso de Nicaragua CNN Resistencia Nicaragüense RN Razón y Fuerza Costa Caribe Disidentes de CxL y otros Alianza por la Libertad de Nicaragua NICAS en Canadá por la democracia NCD Bueno señores hemos llegado al fin de este programa una vez más agradeciéndole en el alma el tiempo que nos han permitido estar con ustedes en este esfuerzo con la vocería en unidad estamos tratando de lograr un golpe sólido a la dictadura muchas gracias por habernos escuchado y que Dios bendiga a los nicaragüenses y a Nicaragua buenas tardes para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua tenemos que hacer las cosas diferentes conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos comparte con nosotros tus puntos de vista análisis y las cosas como deben ser una hora con Álvaro Somoza un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua suscríbete